Para graficar empezamos tabulando. Primero cuando x vale 0. Si x es 0, acá sería 8 por 0, 0 y 0 más 7, 7. Ahora cuando y vale 0. Si y es 0, bajamos todo esto y hallamos x. Por ejemplo, 8x se puede quedar ahí, más 7 se traslada y como se traslada cambia de signo así. Luego 8 que está multiplicando pasa a este lado dividiendo. Así que x sería menos 7 octavos. Primero acá, cuando en el x está el 0, estamos en el eje y y ahí buscamos 7. Y como 7 es positivo, por aquí arriba, en el mismo eje y. Ahora por acá, cuando y vale 0, estamos en el eje x y ahí buscamos menos 7 octavos. Como es negativo, por acá, en la parte negativa. Listo. Ahora solo tenemos que juntar con una recta esos dos puntos. Así que el gráfico sería este. Y listo. Listo. Y listo. Listo. Listo.